La playa de Orocas, Colorado, ha sido el lugar elegido para simular el amarizaje de una aeronave y poner en práctica el operativo para rescatar a las víctimas del siniestro. Pasadas las 11 y media de la mañana, se activaron los servicios de emergencia para atender a los heridos en la playa tras haber sido rescatados. Poco tardaron en llegar las ambulancias con todo el equipo necesario hasta el centro de operaciones montado por los voluntarios de protección civil que, además, ayudaron a trasladar a los supuestos heridos en el accidente. El simulacro ha contado incluso con familiares de los supuestos heridos que insistían en verlos mientras estaban siendo atendidos, una circunstancia que también se ha puesto en práctica para poder tratar a los pacientes de la mejor manera posible. Al lugar, también acudieron efectivos militares para apoyar a los servicios sanitarios y poder trasladar a más heridos en ambulancia. Durante la jornada, también tiene lugar un simulacro por el derrame de vertidos en el puerto y también una rotura en el pantano de la Asadelfa, situado en Rostro Gordo. Gracias. 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 Gracias.